El gobierno anunció ayer la movilidad jubilatoria, confirmó que las jubilaciones y pensiones y también las asignaciones por hijo, tanto la asignación universal por hijo como el salario familiar para empleados formales y monotributistas, se van a ajustar 15,6% en diciembre. Es el último aumento de 2022 según la fórmula de movilidad dispuesta por la ley, modificada principios de esta administración y comprende más o menos a 16 millones de personas, por lo cual es importantísimo. Abarca casi 7 millones y medio de jubilados y pensionados y jubiladas y pensionadas y también las madres y o padres de 8.600.000 niños y adolescentes. Con esta suba el haber mínimo jubilatorio pasa de 43.500 a 50.000. Estoy redondeando porque ya la verdad que el resto son chirolas. 50.000 pesos, 50.124, bueno te lo digo, la asignación por hijo pasa a 9.800, casi 10 lucas. En ambos casos suben menos que la inflación tanto del trimestre como del año. Ahora vamos a ir al detalle de esto, pero quiero presentar el anuncio completo porque ayer Sergio Massa, el ministro de Economía, y Fernanda Raberta, la titular del ANSES, también anunciaron que por tres meses va a haber un bono, un bono de 10.000 pesos que se les va a aplicar solamente a quienes cobren el haber mínimo y que va a ir decreciendo hasta quienes cobren dos veces el ingreso básico del sistema, a partir del cual ya no van a cobrar. Los que cobren más de dos haberes mínimos ya no van a cobrar el bono este que no se incorpora al sueldo. ¿Por qué aclaro que no se incorpora al sueldo? Bueno, porque hace la cuenta medio engañosa. No aplica para el aguinaldo, por ejemplo. En diciembre te pagan la jubilación, pero después cuando te pagan el aguinaldo no es la mitad de 60, es la mitad de 50. Te pagan 50 de jubilación, 10 de bono y 25 de aguinaldo si cobras la mínima, que es más o menos el 70% de las jubiladas y jubilados y pensionadas y pensionadas los que cobran el mínimo. Está muy achatada la pirámide. Pero los demás no es que son ricos. El que cobra 100 lucas no llega a la canasta de pobreza y ese no va a tener nada de bono ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Y sin el bono, el haber jubilatorio y el aumento pierden contra la inflación de este último trimestre, que fue más del 20%. En este último trimestre fue 7,5 en un mes, 7% en otro y 6,2 en otro. Y no es que hay que sumar esos porcentajes. Hay que aplicarles la combinatoria. Hay que hacer la inflación acumulada entre el punto inicial y el punto final. Por eso es que en momentos de tanta inflación como el actual, uno a veces pierde de vista cómo le están manoteando el monedero. El incremento acumulado en todo 2022 para el haber mínimo jubilatorio sin contar los bonos va a ser del 72,5%. Esto es 27,5 puntos menos que la inflación del 100% que se estima punta a punta para este 2022. Eso significa que a quienes no les llega el bono de 10 lucas, se le va a haber recortado un 14% de las jubilaciones punta a punta este año. Recordarán quién recortó 13% de las jubilaciones, ¿no? Una ahora candidata a presidenta que en 2001 era ministra de trabajo de De la Rúa. Para entender, imaginar qué es un recorte del 14% alcanza con imaginarse un changuito. Un changuito se llenaba hasta el tope a principios de este año y hoy está lleno un 14% menos. Es un montón. No es que es marginal el recorte que le están haciendo. Sin embargo, ayer la titular de la ANSES, Roberta, hizo una comparación que incluye el bono de 10.000 pesos y dijo lo siguiente. A los jubilados y jubiladas de la Argentina los queremos acompañar y queremos acompañarlos de tal manera que sus jubilaciones le ganen a la inflación. Ustedes tienen que saber que con este aumento y este refuerzo hemos logrado que las jubilaciones mínimas crezcan en un 107%. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que las jubilaciones le ganan a la inflación. Bueno, la titular de la ANSES dice que las jubilaciones le ganan a la inflación. Pero la verdad es que hizo trampa, Roberta, en la cuenta. Porque cuenta ahora el bono de 10.000 pesos, pero no cuenta el bono que se pagó en diciembre del año pasado, que fue de 8.000 pesos. En diciembre del año pasado, 8.000 pesos compraban más changuito que 10.000 pesos hoy. Mucho más changuito. Porque para equiparar ese poder adquisitivo de los 8.000 de diciembre del año pasado, hoy tendrían que ser 15.000 o 16.000. Pero la comparación que da 107% es la del haber mínimo actual de 50.124 más los 10.000 comparado con la mínima de diciembre del año pasado que era 29.062 pesos. La comparación honesta habría sido entre 60.000 y 37.000, que era el haber mínimo más el bono de aquel momento. O, en todo caso, el haber mínimo de ahora con el haber mínimo de entonces. Bueno, esto lo descubrió hoy Ismael Bermúdez en Clarín y la verdad es que el ajuste a los jubilados contra lo que dice Roberta es muy fuerte, es muy sensible y afecta incluso a los de la jubilación mínima que ella dice estuvieron a salvo del recorte. El problema no sería tan grave si no fuera porque ya venimos de una pérdida de poder adquisitivo muy severa. Este recorte de este año se va a sumar a los de los últimos cinco años, como en el caso de los sueldos, solo que en el medio este gobierno para seguir recortando las jubilaciones lo que hizo fue cambiar la fórmula de actualización que ya había cambiado Macri. Había una fórmula que venía del kirchnerismo, esa fórmula la cambia Macri y le come un trimestre a los jubilados y los caga. Después asume Alberto Fernández, otra vez cambia la fórmula y lo desindexa, lo desengancha de la inflación. Es muy chino explicar la fórmula que se está aplicando ahora pero incluye la evolución de los salarios, la evolución de los salarios según el INDEC y según el registro del Ministerio de Trabajo y también incluye la recaudación de la seguridad social, la que va a la ANSES. Pero claro, después se le pone un tope, que es el tope de la evolución de la recaudación interanual de la ANSES con un incremento menos los aumentos. Es un chino, les dije. La cuestión es que lo que te arruina como jubilado o como jubilada es la demora en la aplicación de la fórmula porque un atraso de un trimestre con un 100% de inflación ya es un montón. Y también el esquema de la propia fórmula con estos topes que te digo se establecen y además al haberse desenganchado de la inflación y haberse juntado con los salarios que este año van a volver a perder contra la inflación. Esta fórmula también explica por qué al gobierno no le conviene mucho que baje la inflación abruptamente porque si la bajara, ese rezago mismo que tiene la aplicación de la fórmula haría que el gasto se dispare porque bajaría la inflación, no se recaudaría IVA, por ejemplo, al ritmo de ese aumento de precios, pero sí aumentarían con delay las jubilaciones que son el principal rubro del gasto del Estado. Bueno, esto de que sean el principal rubro del gasto del Estado es lo que explica que todos los gobiernos cuando tienen que ajustar le manoteen el monedero al jubilado. Es algo que hacen invariablemente todas las administraciones cuando ajustan lo hagan de la mano del Fondo Monetario como está haciendo ahora por responsabilidad del gobierno anterior que trajo al fondo de vuelta o cuando lo hacen de moto propio también. Me viene a la cabeza el caso de un aeronáutico jubilado que entrevisté en Grecia en 2018 para la película Fondo. Se me contó que en tres, no, perdón, en cinco años le habían bajado la jubilación de 1.100 euros a menos de 600. Claro, le rompieron el bolsillo y eso fue a caballo de los acuerdos y acuerdos y acuerdos y acuerdos que Grecia firmó con el Fondo Monetario. Me acuerdo también de un diálogo que me contaron que hubo en julio de este año entre Silvina Batakis, que era ministra de Economía en ese momento, hace poquito, se pasó volando, con Cristalina Georgieva. Georgieva, la jefa del fondo, le dice, bueno, las jubilaciones tienen que ser para los más vulnerables. Y la ministra, que tenía una traductora, le dice, bueno, a mí, a nosotros eso nos parece bien. Y Georgieva la mira y le dice, ah, qué bueno que estemos de acuerdo en algo tan importante. Y entonces Batakis le dice, espere, espere, ¿usted dice solamente para los más vulnerables? Sí, le dice Georgieva. Ah, claro, eso es otra cosa, se quedó tartamudeando la ministra. Claro, en el final de este camino, las jubilaciones van a dejar de ser universales. Lo que está empujando el capital en todo el mundo es una precarización de la vida tal que el hecho de pasar 30 años laburando y aspirar a ganar una guita después sin laburar ya va a ser considerado un lujo. Y eso va a ser en nuestra generación. No es como el cambio climático que nos vienen diciendo, no, va a pasar a nuestros nietos. No, no, no. Nos va a pasar, tanto con el cambio climático como con la crisis previsional, a nosotros. Por eso que le estén manoteando el monedero al jubilado y que encima estén disimulando, diciendo que le ganan a la inflación con el bonito este que le pone pero que no se aplica al aguinaldo, me parece que es una deshonestidad más. Están ajustando, eso es netamente palpable y a los jubilados como el principal rubro de inversión del Estado también le está llegando ese recorte. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercoy.